Y otra vez estamos retomando en esta conexión tarde muchas entrevistas con invitados de lujo en este sentido ya queremos compartir una propuesta camino al empleador del año 2023 y como siempre esas empresas, esas grandes compañías que por supuesto preservan y cuidan al talento humano, están para poder compartir con nosotros, está ya acompañándonos en piso la señora Mónica Enciso, gerente de Recursos Humanos de Nuestra Señora de la Asunción. Ya le damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Igualmente Nadia, un placer. El placer es nuestro más que nada y justamente queremos compartir sos el rostro visible de NSA a Nuestra Señora de la Asunción y nos encantaría por supuesto que nos hables un poquitito acerca de cómo hacen para que los empleados, los funcionarios se sientan parte de la empresa, se sientan bien y obviamente que eso se siente en el ambiente. Bueno, es un trabajo de años, de años porque eso se va construyendo día a día de la mano de los visionarios que han creado la empresa, socios fundadores. En este momento ya están los hijos trabajando esa etapa de lo que es transmitir valores y la filosofía de la empresa donde se cimientan principalmente esos valores que se transmiten a las personas que colaboran con este trabajo que es un servicio. Nosotros hacemos un servicio, el servicio no se puede tocar, solamente se puede sentir. Entonces para que eso sea logrado hay que transmitir a partir del ejemplo del número uno para el resto de la organización. Totalmente, 100% me consta porque ya utilicé el servicio, así que es maravilloso cada día siempre pensando en cómo hacernos sentir más cómodos y que no nos demos cuenta las distancias que vamos transitando con la atención que nos dan. Así que eso es propiamente sabido. Bueno, lo digo yo y solamente ustedes que están del otro lado van a decir que sí porque ya utilizaron. En este sentido quiero consultarte ¿cuáles son las ventajas de poder formar parte de esta gran compañía? Principalmente nosotros llamamos una casa escuela, ¿verdad? Contribuimos con el aprendizaje de las personas desde un primer empleo, un segundo empleo. Trabajamos mucho la promoción interna de los valores humanos dentro de la organización, dando esa oportunidad de crecimiento. No estamos celosos de transmitir lo que sabemos y sobre todo transmitimos lo que es la seguridad en la amplitud del servicio. Nosotros tenemos que trabajar todas las líneas de seguridad porque es la base de nuestro trabajo. ¿Verdad? Entonces uno de los valores es el aprendizaje. O sea, contribuir con el aprendizaje de las personas. También valorar a las personas desde la manera en que nosotros debemos tratarlos. Entonces tenemos que seguir trabajando con los jefes, con los supervisores porque a través de las personas es lo que nosotros hacemos el trabajo. Nuestra figura principal son los conductores. Entonces para ellos nuestro mayor cuidado, ¿verdad? Desde la salud también es otra línea que cuidamos mucho la salud preventiva, la salud correctiva, las proyecciones personales que tienen, las situaciones que le están pasando, ¿verdad? La manera de comunicarnos también consideramos que debemos ir mejorando día a día porque nos acercan más a las personas. Entonces a mayor acercamiento a las personas, mayor, mejores servicios brindamos a las personas a quienes nosotros nos encomiendan un servicio, vale la redundancia, porque una carga, un bien que tiene una persona que apuesta en esa es nuestra responsabilidad. Y dentro de los bienes es una línea que trabajamos también están las personas porque nuestro servicio es transportar personas. El bien más preciado de otro ser humano es su familia, ¿verdad? Es otra persona. Una empresa que envía a otra persona a trabajar, se traslada, es una persona. Entonces en nuestras manos están los bienes más preciados y también las personas que transportamos nosotros. Entonces con más razón la seguridad tiene que ser nuestro pilar. Súper delicado de verdad lo que estás mencionando. Sí es importante y en ese hacien, precuida, procura y nos hace sentir cómos. En este sentido también consultarte un poquitito cómo ustedes fomentan el desarrollo de cada uno de, bueno, los integrantes de ese gran talento humano que tienen. Ya. Primeramente, ¿verdad? Cuando una persona entra hay como una línea de carrera que nosotros ya consideramos como una base, nosotros trabajamos un sistema de calidad que de alguna manera nos compromete a trabajar esa línea, ¿verdad? De posicionamiento que las personas pueden ocupar dentro de la organización. Querríamos que las personas se desarrollen dentro. Si de alguna manera tuviesen que salir, bueno, que nosotros hayamos hecho bien el camino para que las personas sean buenas personas para otras personas. Esa es nuestra filosofía. También trabajamos mucho desde la familia en el sentido de, a mayor conocimiento, como te decía, mayor oportunidad de generar un acercamiento, ¿verdad? A partir de la línea que tenga, la familia, nacimiento, fallecimiento de las personas que están en la organización. La parte de capacitación, donde le formamos a las personas también para hacer bien el trabajo y para proyectarse a una línea de carrera. De alguna manera también los eventos internos que uno hace para la organización facilitan la integración, se promueve mucho la solidaridad, las campañas de voluntariado, ¿verdad? Todo lo que hace que las personas hagan algo diferente en su lugar de trabajo, que le desachispan el día, ¿verdad? Es lo que a nosotros nos ayuda a decir, bueno, por esta línea tenemos que seguir. Conocemos, somos conscientes que hay muchas cosas que debemos mejorar y tal vez copiar de otras empresas que le dan resultado. No obstante, en este momento lo que nosotros es que queremos cuidar a nuestros recursos y que nuestros recursos crezcan con nosotros. Totalmente. ¿Y cuál ha sido, bueno, cuál ha sido, digo yo, en realidad me diste bastante información, pero me encantaría saber qué es lo que ustedes realizan para evitar esa rotación del talento humano en lo posible? Ok. Nosotros tenemos dos visiones con respecto a eso. Una, que somos conscientes, ¿verdad? Que en nuestra empresa hacer casa escuela se van a ir los talentos. Entonces, es como que aceptamos que haya una población que va a salir de la organización. Nuestro compromiso es que salgan mejores de lo que han ingresado. Esa es una línea y una aceptación que nosotros tenemos. La otra línea es la de cuidar, como decías, hasta lo que podamos hacer de manera que el talento quede en casa. Cuando una persona entra, lo primero que le decimos en el proceso de inducción es que nos gustaría que te jubiles con nosotros. Entonces, a la bienvenida, ¿verdad? Si fuese así, nos gustaría que te jubiles con nosotros. Trabajamos mucho también los planes jubilatorios, las personas. Nosotros tenemos muchas personas antiguas dentro de la organización. Tenemos una población joven también, ¿verdad? Pero trabajamos con las personas que se van a jubilar su proyecto de vida para jubilarse. Que no sea un problema, sino que sea una solución. Entonces, creo que ser transparente, tratar de siempre ir de frente y ser consciente de que no somos los mejores empleadores, a lo mejor es una forma de que la gente quiera estar con nosotros. Ser justos, ser transparentes, ser sinceros, decir la verdad, aunque nos hayamos equivocado, forma parte de la base de lo que nuestros directores fueron bajando a las líneas de trabajo. Entonces, de alguna manera, hay personas que coinciden esos valores con lo que ellos nos enseñan. Entonces, esa gente es la que va a persistir. Totalmente. Hay muchos desafíos que, por supuesto, están todos los días. Y más que nada, ustedes que transportan muchos valores, también la parte logística, ustedes son eso. Queremos conocer algunos desafíos que ustedes tienen día tras día. Tal vez muchas personas conocen, pero nos encantaría que puedas compartir. Sí, desafíos tenemos a nivel de estar más cerca de la gente sin que la gente se mueva, porque hoy la tendencia, nos hemos dado cuenta, que hace que la gente no quiera un servicio cuando se complica. Entonces, vivimos buscando soluciones tecnológicas, ¿verdad? Sin descuidar la parte humana, para acercarnos a la gente, facilitarles. Aceptamos las sugerencias que de repente vienen de los mismos clientes, ¿verdad? Aceptamos las quejas, tomamos cada sugerencia, cada reclamo, realmente como corresponde. Le damos el seguimiento, aunque tal vez no se llegue a publicar, pero nosotros tenemos un proceso interno donde cuidamos eso. Otra línea que nos preocupa, que saltó en una estadística, es la cantidad de objetos olvidados de los clientes. Desde cosas sentimentales hasta cosas de valor. Entonces, también tenemos un mecanismo en donde procuramos, si nos dejan sus teléfonos, de avisarles que han dejado un objeto y que queremos devolverles. Tenemos un plan, ¿verdad?, para hacer esas devoluciones. Y también, en caso de que pasado un tiempo no se realice, nosotros hacemos donaciones porque esas cosas no nos pertenecen. De alguna manera, es una forma de transmitir valores a las personas que están con nosotros. Entonces, contestando tu pregunta, es de la mano de la tecnología, buscar creativamente algo que nos acerque al cliente, que les reste tiempo, pero que le agrede valor sentimental. Por eso es que el tema de la línea baja, que hoy en día casi no se usa, pero se usa. Sabemos que las personas mayores tienden a querer hablar con alguien, ¿verdad? Entonces, no perdemos esa línea. Las personas que se acercan a nuestras instalaciones tienen las puertas abiertas. No hace falta que las personas pidan a una audiencia. Nosotros tenemos esa política de puertas abiertas. Pueden conocer nuestras instalaciones, nuestros buses, nuestros móviles. Nosotros tenemos un sistema integral de seguridad que trabaja para que las unidades estén en buenas condiciones, para que nosotros garanticemos el servicio. Y un dato que tiene que ver con un valor importante agregado es el control de alcoholemia antes que las personas tomen las unidades en el 100% de las salidas. No tenemos ningún conductor que parte sin que haya hecho el control de alcoholemia y haciendo una búsqueda de información, ni las aerolíneas hacen el 100%. Entonces, ese es un orgullo que nosotros hemos considerado. Son más o menos 15 años que lo hacemos. Por lo cual, estamos garantizando la salida de cada unidad con un conductor 100%, sin 0,001% de alcohol. Hemos sido estrictos con esa línea. Lo mismo con el mantenimiento preventivo de las unidades. Aún así, sabemos que tenemos que seguir mejorando. Nos golpeó mucho la pandemia, es verdad. Nos atrasó un poquitito hacia la visión y los objetivos que queríamos lograr en cuanto a inversiones, pero no nos quedamos. Buscamos cada día alguna estrategia para mejorar. Esa es la visión que tenemos. Y sí del lado de la tecnología, porque hoy nos ayuda muchísimo a trabajar mejor. El uso del WhatsApp se convirtió en una herramienta necesaria. Se ha incorporado también el tema de trabajar de alguna manera la virtualidad. Hemos roto algunos paradigmas de años, porque es una empresa desde el año 1962 que está. Entonces, estamos hablando de una empresa bastante mayorcita, ¿verdad? Entonces, también eso nos ayuda a crecer cada día. Romper esos paradigmas, ¿verdad? Por un lado, queremos ser una empresa tradicional, pero ayudado a la tecnología para acercarnos a las personas. Sin duda alguna, de verdad, cuando uno piensa en transportarse, piensa en Nuestra Señora de la Asunción, por todo lo que representa, por esos años de experiencia, y esto que contaste acerca del cuidado meticuloso que tienen y ese control con cada uno de los choferes, da más y más tranquilidad y más seguridad. Y si antes las personas estábamos seguras, ahora estamos el triple de seguras, al saber que ustedes están siendo sumamente meticulosos en este sentido, porque de verdad es importante saber que esté el 100% la persona con todas las luces, como se dice a la hora de viajar, porque se lleva una enorme responsabilidad. Y no solamente el conductor, están ustedes que están detrás del conductor y que pasa algo y que ocurre, son ustedes los que están justamente presentes y dando la cara. Y en este sentido es maravilloso lo que nos estás comentando, todas las políticas de seguridad, todos los cuidados, más todavía de los objetos perdidos, olvidados. Muchas veces, ¿a quién no le pasó que del apuro deja algo? O sea, necesariamente estamos hablando de una empresa honesta que se toma su tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos ustedes esperan a que de repente se contacte con el dueño del objeto perdido? Sí, es un periodo de tres meses que queda en un lugar y de seis meses más o menos es el tiempo en el cual viene el departamento de auditoría, realiza su trabajo, se hace un inventario, se hace una vuelta por el call center a ver si alguien nos llamó después de muchos meses. Y el tema del teléfono, si hay una identificación del viaje y del teléfono del cliente que tomó el servicio, es fácil. Cuando esto no existe es cuando se quedan. Y nos ha pasado casos que a lo mejor el valor no es mucho, pero el sentimiento desde una almohadita, desde un osito, desde los documentos personales. Entonces, realmente hay una variedad inmensa y a veces nos quedamos con las manos. ¿Y qué hacemos con esto? Entonces, dentro de la política hemos incorporado el sistema de donación, ¿verdad? en donde vemos diversificar también los lugares para no tener una sola línea a donde depositar eso. Y bueno, pero sí realmente nos gustaría devolver las cosas que olvidan. Los anteojos, de repente la primera línea son los anteojos, pero tuvimos casos de celulares, dinero, ¿verdad? Y también ahí notamos, ¿verdad? El proceso de capacitación que tienen las personas en cuanto a la línea de la ética y la honestidad. Porque son ellos mismos los que se encargan de avisar cuando alguien deja, de manera que eso haga su proceso siguiente, ¿verdad? Pero trabajamos mucho realmente la parte de seguridad. No toma un conductor el volante sin que haya pasado por el proceso. Tenemos conductores e instructores hace años dentro de la organización exclusivamente para trabajar y asegurar desde el inicio y se hacen revisiones del proceso de desempeño de ellos de manera a las observaciones. Salen los conductores e instructores a hacer las observaciones del trabajo de manera a hacer las correcciones y sobre todo a determinar si alguien está pasando por un proceso que nosotros tenemos que atender de otra manera. 100% de seguridad, tranquilidad, un respaldo tremendo que sentimos entonces. Y ahora más que nunca, sabiendo los procesos internos que ustedes manejan, yo creo que esto es lo mejor. De eso se trata esta conversación, de que la gente conozca a profundidad en ESA, Nuestra Señora de la Asunción, que sepa un poquitito el rostro visible que viene a hablarnos, a contarnos todo lo que ellos tienen que hacer para que nosotros nos sintamos cada vez más tranquilos a la hora de comprar un ticket, un boleto para poder trasladarnos a cualquier punto de nuestro país y poder hacerlo de la mejor manera y sentirnos bastante tranquilos. En este sentido, me encantaría que para ir cerrando pueda entregar dos mensajes. El primer mensaje para su talento humano maravilloso que nos ayuda a llegar a donde nosotros queremos llegar y el otro para todas las personas que utilizamos el servicio. Ok. Bueno, para las personas que trabajan con nosotros, el mensaje es seguir siendo una auténtica persona, hacer lo mejor que uno puede, de la mano de quienes creen, porque respetamos las religiones que puedan haber, siempre para adelante y dando ese paso adicional por su familia, por sí misma y por su familia. Y el mensaje para los clientes es que nos sepan disculpar cuando nos equivocamos, que nos cuenten cuando nos equivocamos y que confíen que el servicio que toman realmente es genuino. Perfecto. Así que felicitamos a esta maravillosa compañía. Por supuesto, le agradecemos la presencia y le deseamos lo mejor para lo que resta del año y para todos esos proyectos que ustedes tienen. Como siempre decimos, en el laboratorio se está cocinando y más adelante seguramente vamos a tener más noticias sobre eso. Sí, muchas gracias. Felicitaciones también a ustedes. Yo creo que dentro de Paraguay tienen marcada presencia y fortalece la línea de las personas que quieren hacer bien las cosas. No somos perfectos como todos, tampoco seguramente ustedes, pero se aprecia de gran manera todo lo que están haciendo. Felicitaciones a ustedes también. Muchísimas gracias. Esta es la primera vez de verdad que recibimos algo así en vivo. Así que nada, nosotros contentos a seguir porque este es nuestro trabajo, mostrar lo que tiene que ser y si está bien, mejor todavía. Hay que resaltar porque sí pasan cosas de repente que no están bien, que tenemos que compartir y tenemos que comunicar, pero lo bueno muchas veces no se comparte, no se comunica. Siempre el tabloide. Así que bueno, a divulgar lo que tiene que ser. Muchísimas gracias nuevamente. Les felicitamos por este trabajo maravilloso y vamos a estar atentos ante cualquier novedad de Nuestra Señora de la Asunción. Esta es la casa de ustedes. Gracias Nadia, muy amable. No, por favor, estuvimos acompañados por Mónica Enciso, gerente de Recursos Humanos de Nuestra Señora de la Asunción. Camino a lo que es el empleador del año 2023. Nosotros establecemos un corte a la vuelta. Regresamos. Regresamos.